¡Hola, tibres! ¿Qué tal? En este videotutorial te voy a enseñar básicamente a cómo utilizar el modo de corrección dentro de Microsoft Word. Si quieres quitarlo, si quieres utilizarlo... Bueno, pues en este videotutorial te voy a enseñar cómo utilizarlo paso a paso. Bien, tibres, antes de comenzar me gustaría dejarte aquí mis redes sociales en caso de que te surja alguna duda. Mi Twitter en arroba doctor barra baja criptoy de YouTube y en Instagram más de lo mismo. Podrás contactarme para preguntarme las dudas que tú quieras. Tampoco me debería hacer falta decirte que lo puedes dejar en los comentarios y darme un super like si al final del vídeo te ha servido. En este caso, como estáis viendo, vamos a partir de un documento que tenemos en nuestra pantalla. Como estáis viendo a continuación, es un abstract en inglés que básicamente no importa para nada. Y supongo que a ti en Word lo que te sale por defecto es esto, ¿vale? Estarás en la parte de Home, o en este caso yo lo tengo en inglés, pero bueno, no pasa nada porque el menú es exactamente igual. Tú tendrás que irte a la parte de Revisión o Review aquí arriba, ¿vale? En este caso hay una sección que básicamente se llama Track Changes, que básicamente sirve para trackear, en este caso, los cambios o para guardar los cambios. Si tú, por ejemplo, quieres cambiar algo, imagínate que no te gusta como esté escrito Analyze o que no te gusta como esté escrito Thermo Elastic porque quieres poner solo Thermal, pues vamos a poner, por ejemplo, Thermal. En este caso, cuando tú lo cambias, te borra la palabra anterior y te deja comentado básicamente por encima nuestra aportación o nuestra nueva palabra que nosotros hayamos querido cambiar. Entonces, si por ejemplo nosotros ahora le damos a Track Changes y lo quitamos, pues aparecerá el cambio que acabamos de incorporar. Si le damos ahora mismo a cambiar cualquier cosa, en este caso no se borrará lo que teníamos porque no estamos en la sección de Guardar Cambios, ¿vale? No estamos en la parte de revisar cambios. Si nosotros volvemos a darle a Track Changes y volvemos a escribir, en este caso, sí que se escribirá lo que nosotros queramos. Y esto es muy importante. Si tú, por ejemplo, quieres aceptar el comentario, le das Control Derecha, Aceptar Inserción o Accept Insertion. Y si quieres rechazarlo, pues le das a Rechazar, ¿vale? Ahora, imaginad que en nuestro comentario, que le hemos enviado nuestro texto a nuestro jefe, a nuestro jefa, y nos ha enviado un texto corregido, y aquí nos pone, por ejemplo, Suscríbete, y por aquí nos pone, por ejemplo, Hazlo Ahora, ¿vale? Nos pone tres cambios en todo el texto, ¿vale? Nosotros aquí arriba podremos aceptar y rechazar. Si nosotros, por ejemplo, le damos a Aceptar, vamos a poder aceptar y darle al siguiente. También podremos aceptar todos los cambios o aceptar todos los cambios y dejar, en este caso, de trackear o de guardar los cambios. Si nosotros, por ejemplo, le damos a Aceptar y al siguiente, como vemos, estamos aquí, le damos a Accept, lo acepta, ahora se va a Suscríbete, vamos a dar Aceptar, y ahora se va a hacer Molastic, lo quita, y ahora se va a hacer mal, lo acepta. Si tú, por ejemplo, quieres rechazarlo, pues habrías hecho lo contrario, voy a dar Control Z para que aparezca lo que teníamos antes, y vamos a darle a Rechazar o a Reject. Si nosotros le damos, lo rechaza. Si nosotros, por ejemplo, ahora estamos en Suscríbete, le damos a Next, se va al siguiente, y en este caso, ignora el de Suscríbete, ¿vale? Y se va al siguiente, le damos a Next, y podemos darle a Rechazar o a Aceptar los cambios. Si, por otro lado, tú quieres editar un documento y siempre te aparece que se están trackeando los cambios, que se están guardando los cambios de esta manera, es decir, como anotaciones, lo que tienes que hacer es darle a Track Changes, ¿vale? Lo quitas, lo de Track Changes, aceptas o rechazas los comentarios que te hayan hecho, en este caso los voy a rechazar, y ya, bueno, puedes seguir escribiendo tu párrafo si a ti te apetece, como por ejemplo, Suscríbete ya. Suscríbete ya, me cago en la mar. Y dicho esto, de esta manera, bueno, pues hemos aprendido a manejar el modo Revision de Microsoft Word. Si tienes alguna duda o quieres algún video tutorial en el futuro, déjalo en los comentarios. Mírate otro video para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien!